El cielo azul, el verde mar Yo te daré amor cuando me digas sí La luz del sol, la del farol Yo te daré amor cuando me digas sí Y un rayo de la luna entre mis manos aprisionaré Para ti lo imposible, lo indecible eso haré El campo real, el manantial Yo te daré amor cuando me digas sí Cuando me digas sí No te daré amor cuando me digas sí Y un rayo de la luna entre mis manos aprisionaré Yo te daré para ti lo imposible, lo indecible eso haré El campo real, el manantial Yo te daré amor cuando me digas sí Cuando me digas sí Yo te daré amor cuando me digas sí Y sé mí Yo te daré amor cuando me digas sí Giselle